¡Muy bien! ¡Se ha formido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están prisioneros en el ojo del huracán Muevas todos son tus pero no tienes libertad Siempre estás pendiente de que nada le ha de faltar Al que el responsable tengo malo en mi ciudad Sé que podrás utilitarme con gran facilidad Pero yo no quiero dejarme, tendrás que pelear Siempre serás solo un frazante, como esta sociedad Tienes un coche tan flamante, como tu vecina Pero yo mereces sin rechistar Vienes tan sumiso como el barco a la tempestad Has colaborado con tus fuerzas de capital Pero ya muy pronto no te vuelvo a vestir a mirar Sé que podrás utilitarme con gran facilidad Pero yo no quiero dejarme, tendrás que pelear Siempre serás solo un frazante, como esta sociedad Tienes un coche tan flamante, como tu vecina Nope, 就是 un coche tan flamante, como esta sociedad No quiero dejarme, tendrás que pelear No quiero, ni beatnik tan flamante, como esta sociedad No quiero dejarme, tendrás que la Jingle se fue personal Quiero renting estar en este partido Pero yo no quiero dejarme по podium a la tuge ¡Vamos, vamos, vamos! Te das que peor Chante el pedazo, los cuantos a mi Ojo es la sociedad Y en su noche tanto amante No me pude cenar ¡Suscríbete al canal! Gracias.